Turismo Municipal en la capital del estado, Ángel Sánchez Palacios, ya conocer que en los primeros 10 meses de este año creció en 350 millones de pesos la derrama económica para la ciudad por este concepto, comparado con lo que llegó en 2013. En la entrevista, el funcionario municipal detalló que de enero a octubre de 2013 se registró una derrama de 1.094 millones de pesos en el mismo periodo, pero en 2014 se han registrado 1.094, 1.044 millones de pesos. Bueno, no entiendo ahí cómo creció 350, pero a lo mejor falta alguna cifra. Dijo el funcionario que ha crecido la ocupación hotelera y el número de turistas, noche que llegan a la ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Esto fue lo que dijo Ángel Sánchez. Sí, 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 te puedo comentar en ese punto que de enero a octubre del año pasado en cuanto a ocupación tuvimos 38.09% y este año, mismo periodo de enero a octubre, tenemos una ocupación del 38.98%, lo que significa para nosotros un crecimiento del 2.28%. Eso en cuanto a ocupación, en cuanto a turistas noche, mismo periodo, tuvimos 675.000 y este año llevamos 755.000.